Yo creo que sí. Oye, nada más ten cuidado con lo que criticas, no vayas a generar no sé cuántos cientos de miles de cuentas que se caigan de un banco y generes pérdidas millonarias. ¿Qué piensas de esto? No quiero meterme en camisa de once varas. Yo le prometí a un amigo que ya iba a dejar el tema Ricardo Salinas Pliego para... Ya, supérame. Te va a decir. Ándale, ándale. Pero mejor le canto aquella de ¡Ey, perdida! Aquí llegó el cabrón que más te ha jodido. A ver, espérate, mi querido Poncho. ¿Cómo ves? O sea, tú te dedicas a hacer memes, entre otras cosas, comentarios. Has sido hasta reconocido por tu ingenio, no solamente por nosotros, tus compañeros, tus colegas, sino por el propio presidente. Pero ahora resulta que estás metido en un merequeteque porque eres tan bueno en lo que haces que ochocientas mil personas cerraron sus cuentas en un banco y le generaron una pérdida de mil millones de pesos. ¿Tus memes? O sea, no, man. Ahora sí que no memes. No, 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 no memes. Mira, yo sé, yo sé que es muy bueno quererse mucho, tener buena autoestima, considerarse muy fregón en lo que uno hace, pero jamás, yo creo que nunca valoré mi talento, Vicente. Imagínate que con un meme pudiera yo hacer que a un banco le fuera tan mal. Es más, yo no sé por qué no estoy salvando al mundo, no sé por qué no estoy terminando con el conflicto en Gaza con memes. Soy un irresponsable. Con tres memes termino el conflicto en Gaza, con dos termino el conflicto en Sudáfrica, con medio meme termino el conflicto en Ucrania y ahorita es más. Déjame hago tres tweets para terminar el tema en Venezuela. Espérame, Vicente. Mi potencia me mera, desde aquí puedo yo cambiar el mundo. Mira, yo no sabía que con memes puedes hacer eso. Y lo más irónico del asunto es que el único meme que hice con el tema de este banco, ni siquiera trataba del tema de las finanzas del banco, era porque, contexto, en aquel entonces, mi mejor amigo Don Richard hizo una fiesta, hizo su fiesta de cumpleaños. Hizo una encuesta para ver a quién le invitaba y yo le dije, ahí le llego yo, Don Richard, con los four locos, no sé qué más. Se enojó porque, no sé, por alguna razón está enojado conmigo y no me invitó y bla, bla. Y al final hizo la encuesta y, pues, en la encuesta de Twitter yo gané, de que yo tenía que ser el invitado y dijo, no me vale, jamás, jamás y no sé qué más. Y me dijo, jamás vas a ser bienvenido en mi casa, no vas a poner ni un pie. Y se enojó y luego me bloqueó. Entonces yo hice el meme de una referencia a los Simpson, en la que está un empleado de Banco Azteca, está con su chamarrita, atrás dice Banco Azteca el logo, y en su cubículo, en su ventanilla donde trabaja, hay una imagen pegada a un cartel que dice, no atienda a este chico, y sale mi foto. Es una referencia a los Simpson. Imagínate qué meme tan poderoso, ¿no? Todo lo que presuntamente causó. Porque ni siquiera hablaba de ahorros, de la bolsa de valores, de remesas, ¿no? Solo era un chiste de que yo, Poncho Gutiérrez, ya no puedo entrar a Banco Azteca, no me van a atender porque me bloqueó Ricardo Salinas. Subestimé el poder de mis memes, Vicente. Es más, déjate, termino la llamada porque voy a hacer tres memes para terminar con todos los problemas del mundo. Un meme para terminar el hambruna, otro meme para terminar con la guerra y otro meme para terminar con la discriminación. Oye, ¿no podrías hacer un meme para que pague, que para que paguen los morosos lo que deben en cuestiones fiscales? Conste que no, no estoy dando nombre y apellido, nada más estoy tratando de ayudar a las finanzas del país. No sé si los memes tengan ese poder, pero podemos, podemos intentarlo. Igual y los memes pueden llevar a la gente, al ser humano, amarte. Amarme, sí, me odian mucho. Eso, eso los memes no lo pueden hacer. Hay personas que no pueden amarte, Vicente. Ahí sí, ahí sí, ahí sí tengo mis límites también yo. Pero fíjate que si todo esto, si todo esto fuera cierto, Vicente, este, pues tú ya habrías podido destruir. Vamos a ver, vamos a hacer cuentas. Si tu poder de convocatoria puede causar tanto daño financiero, pues técnicamente, pues tú serías un poder fáctico. No, o sea, sería, sería un destructor de medios. Deja tú, acusado, codemandado, compañero de desgracias. A ver, Poncho, si los medios independientes, alternativos, los memeros, los tuiteros, tenemos ese poder de tumbarle 800 mil cuentas a un banco y generar una pérdida por mil millones de pesos. ¿Por qué algunos andamos dando lástima y literalmente muriéndonos de hambre, cabrón? O sea, que no, que no manche el tío Richi. Pero bueno. Yo no sé por qué estoy monetizando en YouTube. Más bien, yo ya debería estar comprando YouTube, Vicente. Ya deberíamos de estar en la bolsa, cabrón. No, este, te falta, no tienes mente de tiburón, Vicente. Eso de, con todo el varo que te da el gobierno y con todo el poder que tienes de tumbar empresas, ya deberías tú haber chantajeado a YouTube en lugar de estar pidiendo migajas al chayotito en los comentarios. Mi querido Poncho, yo sé que tienes compromisos, pero siempre es sabroso en medio de un programa a veces tan complejo, ¿no? Con temas tan duros como el narcotráfico, cuestiones políticas, que si un golpe de Estado. También reírnos un poco de esta realidad, de este ruido, mi querido Poncho. Y yo siempre voy a aplaudir esa capacidad que tienes. Tú tienes una capacidad que obviamente no tenemos nosotros aquí en Sin Censura para, con los temas actuales, hacer también el día de muchas personas. ¿Por qué no cerramos invitando? Y por favor, ya se enojó el perrillito. No, es que le mencionaste ahí a... Es que me está ladrando porque ya sabe de qué voy a hablar. Nada más como reflexión. ¿Cuántas denuncias formales tienen los perseguidos políticos de la dictlayuda de López? Mi querida amiga Denise Dresser, Pedro Ferriz, todos los perseguidos políticos, censurados, víctimas de la dictlayuda castrochavista, moximista, fetichista de AMLO. Pero, ¿cuántas denuncias formales tienen? ¿Cuántos seguimientos en las fiscalías o en las cortes extranjeras tienen estos incomodadores del poder? Me gustaría saber, ¿no? Porque se supone que tú y yo somos los paleros, propagandistas del poder, y ya estamos denunciados. Entonces, ¿ellos qué son? Si nunca han sido denunciados, pero llevan cinco años diciendo que los está persiguiendo el poder. A mí me gustaría que en los siguientes años, cuando me toque debatir con alguien y hablemos de censura, preguntarle, así como los argentinos nos preguntan, ¿cuántas copas tenés vos? Cada vez que hablamos de fútbol, yo les voy a decir, ¿cuántas denuncias penales tenés vos? Cuando estos perseguidos, o sea, estos que se comparan, hay Chumel comparándose con Julian Assange, por favor. Entonces, la siguiente vez que estas personas me digan que ellos son los perseguidos por la dictlayuda, les voy a decir, Ah, ¿y entonces yo qué soy? Que a mí sí me hicieron un procesito ilegal ahí. ¿Yo qué soy? Eso sí es incomodar al poder. Eso sí es incomodar al poder. Y pues esto viene a quitarle la máscara a muchas personas que ya se la estaban quitando, ya tenían como a la mitad, ya tenían aquí la mascarilla como a la mitad. Si tan defensores de la libertad de expresión fueran, si tan en contra de la censura, si tan puritanos y todo esto, perseguidos, bla, bla, bla. Yo no he visto ni un comunicado, Vicente. Yo no he visto, ni siquiera se los pido, ¿eh? No les pido que, ay, Poncho, estamos contigo. No, 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 porque sé que les caigo mal a estos comunicadores. Entonces, yo me he solidarizado con ellos, a pesar de que me caen mal, cuando fue el atentado, por ejemplo, contra Ciro, yo dije, evidentemente tenemos diferencias, pero condeno completamente esto y ojalá que lo habla. Hasta AMLO, AMLO se la pasa criticándolo y dijo, no, 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 esto jamás, hasta el final mi solidaridad se le va a ayudar. No somos iguales. Y si algún día yo me enterara que a Denise, a Pedro Ferriz, a Lasraqui, a Chumel, a Loret, a Broso, a quien sea con quien tengo muchas diferencias, me lo están denunciando por su opinión, yo saldría a defenderlo. De verdad que sí, de verdad que sí. Yo incluso he sido criticado por mucho, por mucho seguidor del presidente, mucho simpatizante, porque yo creo que a veces AMLO abusa en la confrontación, en la mañanera. Muchos morenistas me han dicho que no, etcétera. Bueno, es mi opinión, yo creo que a veces él, de manera innecesaria, se excede en la confrontación con algunos medios, en la denostación, con algunos periodistas. Y que estos mismos periodistas, que hoy están viendo lo que nos está pasando, no digan nada, y no solo eso, se sumen a esa campaña. No sé si viste que Pedro Ferriz, hijo, empezó a decir que nos vamos a ver muy bien en la cárcel, y empezó a mover videos, y personas que yo consideraba mis amigos, pero que son muy cercanos al poder económico. A ver, o creen ser cercanos al poder económico, porque no son más que minions útiles para estos poderosos, pues piensan que entre más defiendan a los que él llama el tío Richie, pues quizá les va a aventar una migaja más grande. Y están diciendo que me lo merezco, que yo hice terrorismo financiero, que a ver si sigo tuiteando desde la cárcel. Eso sí, arrobándolo a él para que vean cómo lo defienden. Ellos sí defienden al poder. Traicionan a sus amigos para defender al poder. Yo jamás los traicionaría a ellos. Yo sí los defendería. Yo intervendría si alguien quiere agredir físicamente a la persona que peor me caiga de los comunicadores. Yo lo defendería. Yo diría, no está bien que lo denuncien. Estoy en contra de este proceso que atenta a la libertad de expresión, etcétera. O sea, ellos hoy se están riendo. Entonces, nada más para que quede ahí, para que quede que realmente no son muy defensores de la libertad de expresión. Son defensores de la libertad de opinión de los que opinan como ellos. Esa es la realidad, tristemente. Pero qué bueno que queda más que evidenciado, ¿no? Sí, y más los vamos a evidenciar con si cerramos filas entre los demandados por el tío Richie. Mi querido, mi querido Poncho, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios? Ahí en donde provocas chillidos neoliberales, mi querido Poncho. Los invito para que vean que las lágrimas derechairas son una excelente bebida. Yo estoy en contra de la tortura animal, pero estoy a favor de la cacería deportiva de derechairos. Es una actividad muy recreativa, muy bonita, muy estimulante para la creatividad. Me pueden seguir en Facebook como Poncho Gutiérrez. Me pueden seguir en Instagram como poncho.gtz, en Twitter o ex como arroba Poncho Woods, en TikTok también como arroba Poncho Woods. Y en YouTube ya estoy ahí intentando ser el próximo Vicente Serrano. Por si me quieren seguir, su canal se llama Sin Censura, a mí se me va a llamar Sinvergüenza. No, no es cierto, se llama Poncho Gutiérrez, busquen en YouTube Poncho Gutiérrez. Estoy ahí haciendo mis pininos como YouTuber, a ver qué tal me va. A ver si es cierto que pagan los 25 mil millones de pesos que dicen tus adversarios, mi querido Vicente, que ganas de YouTube. A ver si es cierto. Después me confirmas que en la demanda te están demandando como Poncho, como Alfonso, como... ¿Cómo te están demandando, Alfonso? Tú, Poncho. No sé si como Ponchairo o como el pollo de ese de Pitorreo, no sé, igual y viene Ponchairo en la denuncia de la corte y por eso nunca me notificaron. Porque buscaron Ponchairo en la sección amarilla y no... O Iñaki. Quizá pusieron a Iñaki en la denuncia, yo creo que pusieron Ponchairo Gutiérrez, entonces ahí estaban los jueces de la corte gringos en la sección amarilla buscando Ponchairo, Ponchairo, Ponchairo. Por eso nunca me notificaron, fue por eso. Te mando un abrazo, Poncho. Igualmente, gracias. Nos vemos en el rato, sale. Gracias. El querido Poncho, también demandado por... O parte de este proceso legal que ha entablado Ricardo Salinas Fuego contra 20 comunicadores, entre ellos también su servidor.